Hasta el próximo 4 de septiembre es posible disfrutar de manera gratuita en la Casa Liss de la exposición Anglada Camarasa desde el dibujo. Una muestra que persigue difundir la figura y obra de este pintor a través de un atractivo montaje realizado por la Fundación La Caixa. Una cita altamente valorada por los almantinos según las encuestas realizadas por el propio museo durante el mes de julio y que además atrae a numerosos visitantes extranjeros. Estamos muy satisfechos de la respuesta del público. Sabíamos que esta exposición iba a interesar poco a poco, poco en la información que se fueran pasando los visitantes unos a otros, porque es una exposición muy didáctica, una exposición que está montada para ser comprensiva, tiene un discurso muy narrativo y la verdad es que estamos muy satisfechos del resultado. Más de 6.000 personas han pasado ya por una exposición que se considera la apuesta cultural más importante del verano en nuestra ciudad, y que además viene acompañada por otras propuestas en el museo. Lo que intentamos en verano es tener muchas actividades para que el visitante encuentre una oferta completa. Entonces, además de ver las colecciones permanentes del museo, pueden ver la exposición de Anglada Camarasa y un día a la semana tenemos las actuaciones en la terraza de la noche de Lis. Además de descubrir de manera individual a Anglada Camarasa, es posible realizar un recorrido por la exposición con una visita guiada que puede solicitarse con reserva previa en el teléfono 923 12 14 25.